Bueno, y hasta aquí no está... Bueno... Es ya... Hola, somos 24Vlogs Después de una semana entera sin haber subido vídeo Que ya no vale Esta semana subiremos Uno o dos vídeos Poquitos serán, porque la semana pasada Yo estuve malo Y yo tuve que estar en la universidad de 8 de la mañana a 8 de la tarde Y solo me apetecía dormir Básicamente Y entonces no hemos podido subir vídeos Ni siquiera grabarlos Pero bueno, como os dijimos por Twitter Pues ahora vamos a subir vídeos otra vez Y ya está, todo más o menos mal El sábado, día 15 de marzo Estuvimos en el concierto de Sober Que es uno de mis grupos favoritos Bueno, por no decir el... Disfrutamos de un gran concierto De casi dos horas de duración Con una espectacular entrada Entraron primero con motos Y luego después entraron ellos ahí en un Mustang Creo que era Era un Pontiac Y aquí, os dejamos aquí No había nadie Había una pila de... Dos, tres ¡Vamos! 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 En 1994 sacaron su primer disco, que es Torcidos. Al principio empezaron componiendo en inglés con su recopilatorio Mirror's Way, pero no salió adelante. Estuvieron de 1994 hasta el año 2004, en el cual hicieron un recopilatorio justo antes de separarse. Formando dos grupos, Sabia y Esquizo. Sabia lo formaron Carlos Escobedo y Alberto Madrid. Y Esquizo lo formaron Jorge Escobedo y Antonio Bernardini. Por desgracia, en el año 2006, en diciembre, murió Alberto Madrid en un trágico accidente de motón. Luego después el grupo se volvió a reunir en 2010, contando con Manuel a La Batería. Hicieron un disco que era recopilatorio, pero que también pusieron dos nuevas canciones, que se llama De aquí a la Eternidad. El concierto era de la gira Letargo que están haciendo este año por toda España. Empezaron con la canción Sombras, con la cual nos recibían a todos al infierno, que era su concierto con un ambientazo. Después terminaron con Loco, como siempre, preguntando al público y diciéndoles, pero no nos vamos a ir de aquí sin volvernos. Y nos apuntaban con el micrófono y todo el mundo gritando, locos, locos y así. Entre algunas de las canciones que tocaron, tuvimos la poderosa presencia del Blancanieve, por ejemplo, que es una de mis favoritas del nuevo disco. La cual me estoy intentando aprender al bajo y ahí voy, intentando sacarla de oído. Bacani. Luego también, para, bueno, una muy buena sorpresa, fue que tocaron El Hombre de Hielo y Náufrago, que yo no me lo esperaba. O sea, me esperaba que tocasen alguna de las dos, pero las dos, ni mucho menos. Y fue muy gratificante, la verdad. También tocaron Tic Tac, por ejemplo, o Mañana, que es del nuevo álbum. También tocaron temas súper antiguos, como Cubos y Vacío. Y poco más, solo cabe decir que nos lo pasamos genial, disfrutamos mucho, sudamos un huevo y medio. Cayeron púas por todos lados, menos por el nuestro. Y tú tienes algo que decir, ¿verdad? Jorge, me debes una púa. Me la prometiste antes del Hombre de Hielo y la sigo esperando. Para la próxima, que lo sepas. Bueno, y hasta aquí nuestra review del concierto de Sober. La Riviera, el pasado sábado, día 15 de marzo. Un besín y hasta la próxima. Dormir. Sí. Y ya está. Ya.